Buenos días, soy Karol Osegueda y estas son las noticias hasta el momento. En las últimas horas, la entidad morelense registra cinco defunciones más por COVID-19. Al corte del 27 de mayo, la Secretaría de Salud reporta 1.297 casos confirmados acumulados. De ellos han dado negativo 1.227 y se mantienen como sospechosos 347, mientras que la cifra de defunciones ya suma 261. En el tema de los casos confirmados, Cuernavaca registra 418 casos, Cuautla 159, Jutepec 96, Jojutla 75, Sosocotla y Temisco 55 cada uno. Respecto a las defunciones, 70 se registran solo en el municipio de Cuernavaca, seguido de Cuautla con 35, Temisco suma 25, Jutepec 15, Jojutla 13 y Zacatepec reporta 11. En el personal de salud, las autoridades reportan 199 casos, de los cuales 125 se han recuperado y nueve lamentablemente han perdido la vida. Una enfermera del IMSS en Morelos denunció ser víctima de agresiones luego de que a través de un programa de radio se dieran a conocer sus datos personales, así como el resultado de su prueba de COVID-19. La trabajadora del sector salud relató que en el mes de marzo se contagió de coronavirus, luego de dar atención a un paciente. Tras cumplir su cuarentena, fue dada de alta y retomó su vida. Sin embargo, a la fecha continúan las agresiones en contra de ella y su familia, por lo que llama a la ciudadanía a ser empáticos y evitar cualquier otro acto violento en contra del personal médico y de salud. El abogado penalista, Amadeo Culebro Manila, denunció la falta de protocolos para evitar la propagación de COVID-19 al interior del penal de Atlacholoaya, ubicado en el municipio de Xochitlpec. El también integrante del Foro Morelense de Abogados, dijo que los custodios no cuentan con la dotación de insumos necesarios para acudir a trabajar y no generar contagios. Además, señaló que son pocos los internos que cuentan con cubrebocas y que no hay suficiente gel antibacterial ni equipo de protección para internos como para custodios, lo que representa un foco de infección grave. El representante de la Coalición de Trabajadores de la Educación, Josmin Castillo, calificó como una irresponsabilidad la propuesta o petición sobre el regreso a clases el próximo 1 de junio, pues dijo que sería un grave riesgo para los estudiantes. Mencionó que las autoridades deben buscar mecanismos y estrategias no solo para concluir el ciclo escolar de forma virtual, sino para iniciar con ellas el siguiente ciclo escolar. También llamó a las instituciones a dotar de material electrónico y llevar a cabo capacitaciones para los profesores, quienes desde que empezó el confinamiento han sacado adelante este ciclo escolar 2019-2020. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en el sitio web www.24morelos.com